Así es, muy buenas tardes, fue un buen fin de semana para la región del Bío Bío con respecto a noticias que con ansias esperaban. Y todo esto en relación a lo que ocurre acá en la siderúrgica Guachipato, porque la Comisión del Mercado Financiero, específicamente la Comisión Antidistorsiones, entregó finalmente y publicó en el diario oficial las sobretasas en estas medidas antidumping que tendrán una duración de seis meses. Todo esto dentro de lo que se había hablado por las sobretasas en los aranceles, tanto el 24,9% para las barras de acero, para la fabricación de bolas convencionales para la molienda, y el 33,5% para las importaciones de bolas de acero para molienda. Son dos estos productos provenientes desde el gigante chino, desde el país chino, bueno, todo esto con respecto al 40% menos en los sobreprecios. Bueno, todo esto se vio y nuevamente la Comisión Antidumping genera esta recomendación al Poder Ejecutivo para aplicar estas sobretasas y, claro, se vuelve a decretar lo que es la situación antidumping que se está sufriendo acá en el país, especialmente con las empresas y, bueno, la siderúrgica Guachipato. Bien temprano en la mañana, autoridades se reunieron en la delegación presidencial para ver cuál va a ser la hoja de ruta. Escuchemos de qué fue lo que hablaron. Estas son muy buenas noticias para la región del Bío Bío y, en ese sentido, queremos recalcar que nosotros, como gobierno, hemos cumplido con nuestra palabra, pero además estamos muy disponibles a poder seguir trabajando acá. Lo importante es que las industrias, que son las industrias importantes regionales, las industrias estratégicas regionales puedan seguir funcionando y para eso hemos trabajado con el Ministro de Economía. Efectivamente hay mucho trabajo por hacer. Por el lado legislativo tenemos que impulsar alguna modificación al sistema que monitorea los casos de distorsiones en el comercio internacional. Nosotros creemos que las medidas que se toman son de muy corto plazo. Tenemos que esperar primero la medida definitiva que cae por ahí por septiembre y de ahí eso se da por un plazo de un año, que es un plazo insuficiente. Claro, esa fue la primera parada de la gerencia de Guachipato. Luego se trasladaron hasta las dependencias del gobierno regional del Bío Bío, en Plaza España, en el centro de Concepción, en el barrio Cívico, bueno, para conversar con las autoridades del gobierno regional acerca de esta materia. Todo esto también dentro de lo que va a ser estos seis meses de trabajo de la cirúrgica, especialmente de la gerencia en torno a lo que va a ser las medidas que se van a concretar, estas medidas antidumping. Se habló, se conversó, a raíz también de ciertas medidas legislativas que deben ir a la par de estas medidas antidumping para actualizar y modernizar el Estado chileno con respecto a estas medidas, porque vienen los establecidos las autoridades en que hay otros estados, otras naciones, otros países que han establecido medidas antidumping por dos, tres años. Sin embargo, acá se da por un intervalo de tiempo mucho menor. Escuchemos las palabras que dijeron las autoridades en el gobierno regional del Bío Bío. Lo que hemos observado que ha ocurrido en los últimos meses es que primero los trabajadores se empiezan a activar dentro del mundo político, ya no estoy tan solo dentro de aquellos que defienden a la industria, son pocas las personas que tienen coraje para defender la forma de vida y también uno observa que se van alineando un poquito los gastros, que empiezan a cooperar las distintas entidades. Lo verdadero es que esto no son subsidios, nosotros lo que tenemos aquí son tasas arancelarias para contrarrestar una medida de dumping efectiva y que técnicamente está reconocida por la Comisión. Nosotros lo que vemos es que tenemos que trabajar en conjunto. Guachipato mediáticamente ha sido más de bajo perfil y esta vez nosotros nos reactivamos. Hemos estado más en contacto con las autoridades locales. Debemos ser partícipes de esta cadena de suministro nacional como un polo industrial del Bío Bío. Eso es muy importante que se mantenga. Claro, queda bastante trabajo por realizar para que esta situación no vuelva a repetirse, como también, cómo va a avanzar también la región del Bío Bío en el aspecto de la industrialización específicamente desde el acero. De manera paralela también se está trabajando para reincorporar y ver cuál va a ser la situación contractual de aquellas empresas contratistas que lamentablemente por la situación de suspensión donde la empresa ya debieron finalizar contratos con algunos de sus colaboradores. Esa situación ya se está trabajando y por supuesto vamos a tener detalles durante esta semana. Entonces, de esa manera comienza este proceso de suspensión que había erradicado la siderúrgica. Bueno, todo esto con la buena noticia de la Comisión Anti-Dumping.